Bueno, en el transcurso de esta semana sucedió que tuvimos el caso de un conductor que agredió físicamente, de manera bastante violenta, a un inspector de nuestra empresa que casualmente lo interceptó en su recorrido para notificarlo porque venía circulando adelantado. Según afirman desde ERSA, lo que comenzó como una sanción y posterior discusión entre el inspector y el chofer terminó con una agresión a golpes por parte del conductor. Por eso la empresa decidió echarlo en el transcurso de esta semana. Desde la UTA amenazaron con realizar asambleas e interrumpir el servicio si no dan marcha atrás con la medida. En esos casos lo que se hace es que el inspector constata la falta y se la deja sentada en la planilla del conductor. Ahí es cuando se produce el intercambio que hace que el inspector lo acompañe hasta la punta de línea para poder notificarlo y en la punta de línea el conductor lo deja encerrado adentro del coche y lo golpea. Con una investigación completa del caso se decidió que lo más atinado era desvincularlo considerando la gravedad de la falta y sobre todo la reacción absolutamente desmedida y en estos tiempos tan sensible como puede llegar a ser la violencia con la que actuó. Y hoy UTA responde con una amenaza de asambleas porque quieren que lo reincorporemos. Por otro lado, tras el paro general de transporte interurbano, desde la prestataria afirman que han cumplido con la totalidad del pago de haberes de los choferes. Bueno, empezamos la jornada bien porque acreditamos los haberes y el pago del SAC se aún se había acordado sin inconvenientes. De hecho, hoy de la mañana el secretario gremial de UTA lo hizo público. ¿No son ustedes las empresas que están nombradas que no han pagado? Exactamente. Nosotros circulamos con normalidad hasta después del mediodía que UTA ha decidido hacer extensiva la medida de fuerza a todas las empresas del sistema y en este momento el sistema interurbano está totalmente paralizado y lamentablemente hemos dejado de prestar servicio nosotros también. Ustedes abonaron la totalidad del sueldo, el aguinaldo, pero ese 7% de paritarias no lo ha abonado ninguna empresa. Exactamente. Es lo que se había acordado, se había presentado las notas de FETAP al ministerio. Estaba conversado, estaba al tanto el gremio también. Bueno, hoy nosotros empezamos bien la jornada, lamentablemente no la estamos terminando también.